¿Qué volá mi gente? ¿Qué volá mi gente? ¿Estás listo para enterarte de las últimas noticias de la farándula? Hoy yo te traigo un video totalmente revelador. Así que no te levantes y espero que estés preparado para quedarte hasta el final. ¿Ok? ¡Bam! ¿Tú no me crees? ¿Qué volá mi gente? ¿Qué volá mi gente? Por aquí nuevamente Urbano, Yuri DJ. Trayéndote como siempre las últimas noticias de la farándula. Señoras y señores, las redes están que arden. Y sobre todo con la detención del rey de todos los reparteros. Ya que su pareja puso en su perfil de Instagram. Sobre todo en las historias. Esto que te tengo aquí. ¿Qué dice? Les voy a aclarar algo a sus fanáticos que gracias a él me conocen a mí. ¿Ok? Mis amores, él no está preso porque yo le puse nada de cargos. Él está preso por cosas pendientes que tenía hace tiempo. Gracias. Pero no termino ahí porque hoy en la mañana puso esto que te tengo aquí. ¿Qué dice? El que quiera una entrevista que me escriba que la voy a dar. Porque como a mí nadie está pensando en cómo estoy y en que mi carro está roto y nadie quiere ayudar, ese del bafletazo se está limpiando las manos con todo. Y tiene miedo a que yo haga entrevista que tengo pruebas. Dime tú que tú crees de esto. Dime tú que tú crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este video. Porque hace exactamente unas horas estuvimos en una directa donde estuvo gran parte de los amigos de chocolate en sí, incluyendo el mismísimo J.O. Saez. Y esto fue lo que se dijo. Ahí te va. Mira, yo te recomiendo de que pidas. Mientras tanto, mira, un tamalito en el Tamalito Cubano Restaurant, ubicado en la 1095 West y la 29 Street. O llama ya al 7865024650. Pídelo ya porque son los mejores tamales de Miami. Incluso hasta de Nueva York vienen a pedir tamales aquí. Pide tamales, pide tamales. Porque esto se fue de control. Llama al 7865024650. Llama al Tamalito Cubano Restaurant. ¿Ok? ¿Estás listo para escuchar todo lo que aquí se va a decir? ¿Seguro? ¡Vamos! Yo le llamo para atrás. Él no me contesta. O me contestó y me colgó. No sé cuál de las dos habrá sido. Y después me da una llamada. En la llamada, yo le explico a él la situación. La situación que hay en lo que yo estoy haciendo la llamada con él. Le estoy explicando a mi mujer. Y yo le estoy explicando a mi mujer. Mira, llama a Tampa. Que tenemos en Tampa. Y ellos le están diciendo a ella. Que mañana le podían arreglar el limpiaparabrisa del carro. Yo estoy hablando con esta muchacha. Y yo le estoy diciendo, mira, yo acabo de hablar con tu padrino. ¿Sabes? Le acabo de explicar a tu padrino. Y la situación que hay. Te puede resolver. Lo mismo que te dije a ti. Y bueno, mira. Ahí para que te arreglen el limpiaparabrisa mañana. Ella me pone ok. Y no me contesta más. Y la amenaza de ella. O la forma de ella es. De que supuestamente iba a dar una entrevista. Porque ella quería dinero para arreglar su carro. Yo le dije a ella. Mira. Y yo tengo todo esto guardado aquí. Porque todo lo que tú escribes se queda. ¿Ves? Y ella, mira. Yo no soy quien para decirte que hagas o no hagas algo. Tú eres una persona completamente libre. De tus acciones. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo te expliqué cómo se puede resolver. ¿Quieres que te resuelve el problema? Sí o no. Y ella no me contesta más los mensajes. Y al rato me manda una foto a mí. De algo que había puesto ella. ¿Ves? Yo no sé qué quiere esta muchacha. En realidad. Yo no tengo ese feeling con ella. Ni he tenido ese contacto con ella. Y también desconozco la situación que estaba pasando. En Tampa. Porque a mí cuando Airon me llama. Me dice. ¿Estás sentado? Digole sí. Se llevan presos al negro. ¿Qué pasó? Mi hermano hubo un altercado ahí en la casa. Y tiene una orden de arresto de los cargos. Y se lo van a dar preso. Pero cuando yo hablo con ella. Ella a mí en ningún momento me dijo a mí. Que el chocolate ni le había agredido. Ni le había dado un golpe. Ni nada por el estilo. Se va a auto. Yo no hago nada. Yo no hago algo tan serio de la situación. Porque yo sé que es una cuestión de que lo transfieran de Tampa a los cargos. Y él va a salir de los cargos. Yo no hago algo tan serio sobre la situación. Pero al parecer. Ya esto está cayendo en una cosa de dinero. Porque si yo te estoy resolviendo. O te quiero resolver tu problema. Y te digo. Mira la solución que hay es la siguiente. Pero cuando veo tu insistencia. Ya veo que me llama tu padrino. Ya voy a sacar ya de mi bolsillo. El dinero para arreglar tu carro. Y tú. No quieres que te arregle el carro. Entonces que es lo que tú quieres. Desde el día anterior. Yo, Juani. O sea, chocolate. La estaba botando de la casa. Viste. Le está diciendo que no quiere estar con ella. Que se vaya a hacer. Porque para nadie hacerle. Mira yo tengo una hija hembra. Tengo mi mamá. Tengo hermana. Tengo prima. Y yo no soy partidario de esas cosas. Que él hace cada rato. Que le hago para las mujeres. Viste. Yo no soy partidario de eso. Pero esta vez no lo hizo. Entonces como él no lo hizo. Tampoco pueden acusarle de algo que no hizo. Esos cargos que él tiene ahí adelante. No son los cargos por ella. Esos cargos son. Por lo de los cargos. Lo de los cargos. Los cargos que él tiene ahí. Son los de los cargos. Eso. Él no tiene cargos. Es verdad. Lo único bueno que les he dicho aquí. La verdad es. De que ella no le puso cargo. Está bien. Tú no le pusiste cargo. Pero Juani está preso. Porque tú llamaste a la policía. Porque tú no te querías ir de su casa. Porque esa es su casa. ¿Entiendes? Ella no se quería ir de ahí. Desde el día anterior. Juani la está votando. Porque ¿Qué pasa? Ella. Y Juani tuvieron un problema. Eso no. ¿Me entiendes? Y ella votó a Juani en su casa. Ahora Juani la votó de su casa. Se era la casa de Juani. Viste. Cuando ella vivía los trailers viejos. Eso ahí en la. En la cerdos. Ella votó a Juani para la calle. Y formó tremendo trajiquismo. Cuando Juani estaba en su casa. A ella la votaron de ahí. Y ella le pidió a Juani. Y para ahí. Ahora Juani la votó de ahí. Y ella no se quería ir. Pero el carro estaba parqueada al frente. Viste. Y lo que pasa con el Paladriza. No es nada. Ni lo rompe a Juani. Ni nada. ¿Qué pasó? Sí lo rompe a Juani. Pero no fue una tarea que le dio. Ni nada. Como ella quiera. Porque es lo que está buscando en entrevistas. Porque está buscando dinero. Que el culpable de esto. Es el mismo de Juani. ¿Sabes lo que te digo? Es el culpable de esto de Juani. Que le digo a ella. El día que tú quieras hacer una entrevista. Que le pida 10 mil fulis. Que te den la entrevista. ¿Me entiendes? Ella se iba a ir en el carro. Y le tiró el carro para arriba de Juani. Y Juani se estupó a la ley. Le dio un manotazo al Paladriza. Y parece que cogió aire. Y explotó. ¿Entiendes? Eso fue lo que pasó con el Paladriza. El Paladriza me fue. No rompió. Ni que le dio una pedraja. Ni nada de eso. Pero yo lo que no entiendo. Lo que no entiendo aquí, Nieto. El día anterior. Yo hablo con Juani. ¿Todo estaba bien? No. Todo no estaba bien. Jejo. Todo no estaba bien. Juani le estaba diciendo que se fuera a su casa. Y ella no se quería ir. Pero Juani. Como estaba haciendo el intro con el Fede. ¿Viste? Ya la dejó. Y cuando amaneció. Ella no se quería ir. Hasta este momento. Ella cogió y llamó a la policía. Que no se va a ir. Y a la policía. O así. Yo no estaba ahí. Te estoy explicando el cuento de lo que pasó. Yo no estaba ahí. Pero el que estaba ahí. Era el productor de él. Mira lo que te lo voy a poner. Jejo. Para que tú le preguntaras lo que tú quieras. Lo que yo me pregunto. Fede. Está mal de parte de Juani. Que la información que nos deja a mí. Y al cacho. Es que todo está bien. Porque el día anterior. Yo estaba hablando con Juani. Y me dice. Todo está bien. Porque ella sí va a ir. Ella sí va a ir. Ella sí va a ir. Ya las cosas están recogidas y todo. Y así va a ir. Pero yo que te he dicho. Cuando yo hablo con él. Que él se levanta por la mañana. El día anterior. Tal vez antes de recogerte aquí. No sé. Él me dice a mí. Que todo está bien. Y está dando la promoción para la boda. Todo está. O sea. Sí. Pero ese mismo. Ese mismo. Tus hermanas. Ese mismo. Y ahí él se lo estaba diciendo. Mi hermano. Te lo juro. Con el lesboa. Mi hermano. Él se lo estaba diciendo. Vete. Altísimo. Vete. Vete. Te lo juro. Por el lula. Si yo quiero. Yo me caso. Pero con otra. Yo entiendo. Entonces. Por eso es que a mí. Y entonces. Y entonces. ¿Por qué ella pone en las historias? En las historias que ella puso ahora ahí. Que le estaba abriendo fuego. A. A ello ahora. Sí. Que ello tiene que ver con todo eso. Porque ella está desde ayer. Pues hermano. Tarde. Ella está. Pidiéndome a mí. Que yo le arregle el carro. De que supuestamente. Se rompió. Pero yo le estoy explicando a ella. Ok. Yo le estoy explicando a ella. Que yo no puedo. Ahora arreglarle el carro. Que yo tengo dos soluciones para el problema. Le dije. Una es esperar a que Giovanni. Salga. Porque al momento que Giovanni cada peso. Los depósitos. Hay que devolverlos para atrás. Ok. De todas las fechas. Depósitos que ya yo no tengo. Pero bueno. En mi compromiso. Como yo tengo un contrato. Con la. Con ese. Con esos. Con esos promotores. Los estados. Yo tengo que devolverle el dinero. Pase lo que pase. Nada más que Giovanni cae preso. A mí me empiezan a llamar los promotores. A pedirme los depósitos para atrás. Ok. Yo empiezo en los trámites. De mandar los depósitos. Si yo le estoy explicando. A yo no te puedo arreglar el carro. Porque yo no tengo dinero líquido de Giovanni. Para arreglarte el carro. Hay dos soluciones a la situación. Una es. Que tú. Esperas a que Giovanni llegue a los cabos. Para que Giovanni salga. Que eso. Es cuestión de una semana. Ok. Por eso es que se cancela Flamingo. Cuando Giovanni salga. Ok. Y no se ha cancelado el New Jersey. Porque estamos esperando eso. Que Giovanni salga. Que los depósitos vuelvan a fluir. Y yo te arreglo el carro. Esa es la primera solución. La segunda solución es. Que el carro. Tengas aquí en Miami. Lo traigas para Miami. Ok. Y aquí en Miami. Yo te lo arreglo. Porque para eso. Yo tengo taller. Y eso aquí. Pero en Tampa. Yo no puedo hacer nada. Esas son las soluciones. Que yo le doy. Le estoy dando a ella. Ella no las quiere aceptar. Por sus motivos. Y sus razones. Yo no. De verdad. No quiero ni entenderla. Ni quiero justificarla. Entonces. Cuando el padrino de ella. Me empieza a llamar. Que yo veo ya. Un desespero por parte de ellos. Es cuando yo cojo. Y hablando con el padrino. Le digo a mi mujer. Llaman a una amistad que nosotros tenemos. Y esas amistades. Le están diciendo. A mi mujer. Que se le va a arreglar el carro. Mañana. O sea. Que le van a cambiar la limpieza para la brisa. Mañana. Y le digo. Pero el capó. Tienes que esperar. ¿Verdad? Porque me dé una contesta. A un taller. Le estoy diciendo esas cosas. A ella. Y ella me dice a mi. Ok. Ah yo entiendo. Y entonces le estoy preguntando. ¿Quieres que te arregle el limpieza para la brisa? O no. Y ella nunca me responde. Yo tengo las conversaciones aquí. ¿Por qué nunca me responde? No sé. Después. A rato veo que pone ese post. Entonces lo que estoy cayendo yo. En la conclusión aquí. Hablando con ustedes. Es que ella lo que está buscando es. O fama. O falta. O dinero. Cosas que conmigo no se la va a ganar. Porque yo. Estoy ajeno. En los problemas matrimoniales de ellos. Yo no me voy a meter. Ni me he metido. Lo único que yo he hecho. Durante todo el tiempo que yo he estado. Es mandarle dinero a Giovanni. Cada vez que me ha dicho. Me hace falta que le mandes tanto dinero a mi mujer. Y yo se lo he mandado a pagar a Giovanni. Eso es lo único que yo después voy a hacer. Lo que ella decía. La culpa. La culpa de eso de Giovanni. Es que Giovanni le ha abierto la mente a ella. Ahora lo has visto. Que le ha dicho. Cada vez que te pillan. Que mi hermano estaba presente. Cada vez que te pillan entrevista a ti. Una taza esa. Tú pilles dinero. Tú pilles dinero. Que ahora me digo. Tú estás con una figura pública. No sé qué más. Y eso es lo que hagan. Será. Abuso. Se va a decir. Hasta más hermano. Hasta más. La madrina. Que se comportó ahí como tremenda persona. Que dijo que le iba a pagar hasta la fianza. Él y todo. Yo no sé ahora por qué están formando la decisión. No. Yo no entiendo. Porque si la situación es arreglar el carro. Yo le iba a estar. Ya estaba dando una solución. No sé por qué las cosas llegaron al punto donde están llegando. La verdad. No entiendo. El desconozco por qué esto está así. Y más desconozco que ella me está explicando a mí. Como que yo tengo algo que ver en esto. Yo estoy en Miami. Yo no sé. Que en realidad. Que es lo que está pasando. Para mí esto es. Una locura. Una locura en la cual me quieren salir afectado a mí. Y como yo. No tengo nada que temer. Y no debo nada. Yo tengo todas las conversaciones. Grabadas y guardadas. Y cuando ella quiera. Ponerme a mí algún tipo de acción. Yo voy a subir las conversaciones. Y se las voy a mandar. Porque ella me está explicando a mí algo. Que yo no tengo nada que ver. La relación de yo es una cosa. ¿Ok? Y mi carrera. Con Giovanni. Ay, nada más. Eso es lo que yo le expliqué a esa gente. Yo no. Yo ni me meto en la relación. Yo cuando esa taza yo me voy. Ni ya. Ni me meto en eso. Ni opino. Ni un nada. Eso no es problema mío. Pero bueno. Si hay una cosa ahí. Ahora bueno. Ahora están haciendo. Están hundiendo al chiquito. Que ya no lo están mirando. Que hasta tarde. Hasta cuando. O sea. La uso más mal. Yo veo una cosa de querer hacer leña del árbol cabido. Como dijo Giovanni. Y ahí donde está la cosa. Yo a veces un bien con un mal lo pagan la gente. Lo único que yo he hecho por esa muchacha. Y no es eso. Yo tengo todos los. Yo le puedo mandar los screenshots. De todo el dinero que yo le he mandado a esa muchacha. No yo. Mi mujer también. De comida que se le ha comprado. ¿Me entiendes? Cómprale comida. Y yo. Lo único que he hecho es hacer estas cosas. Porque ese es. El artista con el cual yo estoy trabajando. Yo soy. El booking agent de él. Y el role manager. El manager de chocolate es el cacho. ¿Verdad? Por ciertos motivos. El cacho muchas veces no contestas. Yo tengo que jugar yo ese papel. Y ayudar. En lo que me. En lo que. No te oí. Yo he hecho. No. Ya. No me oí. Ya, ya, ya. Yo he hecho un bien. Y lo que me he dado cuenta. Que esta muchacha. Yo haciéndolo un bien. Me quiere pagar con más. Porque ahora que tengo que ver yo. Con la situación matrimonial de ellos. Y sus cosas personales. Si tú me llamas a mí. Yo te estoy dando la solución a tu problema. Porque entonces no quieres tomar esa solución. Y lo que quieres hacer es entrevistas. O pedir dinero como entrevistas. Que yo no le dije a ella que no lo hiciera. Yo le dije a ella. Yo le dije a ella. Hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras. A mí lo que sí me salta. Me llama la atención. Es que qué tienes tú que ver. Con toda esta problemática. Con qué mencionar. No te menciona directamente. Pero menciona tu programa. Y qué tienes tú que ver en eso. Si al final de la jornada. Tú no eres partícipe del problema. No. Es lo que te digo. Yo nunca. Yo lo único que he hecho ha sido. Ayudarlo. Entonces me quieren enredar a mí. Algo que yo no tengo nada que ver. Si ella tiene una. Tú sabes. El problema que ella tiene con Giovanni. La situación que ella tenga. Eso es una cosa matrimonial de ella. La decisión. Vuelvo y lo vuelvo a decir aquí. Si tú quieres dar una entrevista. Decir. Una cosa. Giovanni va a decir otra. Ya eso es una cosa de ustedes. Muy personal. Yo no tengo por qué. Por más partes. No creo que es correcto. ¿Eh? Porque. Imagina tú. Pero mira. Yo te voy a decir algo. Cere. Te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo aquí. Mi hermano. Y te lo digo los otros días. Yo pienso que la mayor culpa. Esto la tenemos nosotros mismos. El equipo de trabajo. Tú y yo. Que no te vas a hablar con Giovanni. ¿Sabes por qué? Porque mira. Hoy yo voy a decir algo aquí. Y ponte grado si tú quieres. Que te lo dije el otro día. Las cosas. Que ella venía haciendo. Hacer en la naturaleza. Había que haber sentado a Giovanni. Y haberse le explicado. ¿Viste? Porque tú sabes bien. Que esta mujer. Lo que está ahora detrás. El cheque es ese. Que le tiene que dar. Buen bien a Giovanni. Bueno. Lo que yo tengo entendido. Déjame hablar. Déjame hablar. Déjame hablar. Porque tú. Tú siempre quieres. Estar dos. Ella no le diga nada. No le diga nada. A Giovanni hay que decirle las cosas. ¿Viste? Mira Martí aquí. Martí manda para la solicitud. ¿Me entiendes? A Giovanni hay que decirle las cosas. Porque si nosotros hubiésemos sentado a Giovanni. El día que ella llamó. A la mujer de la cinta que ella llamó. Para decirle. Que ella para casarse. Había que darle. 30 mil dólares. Entonces Giovanni ya lo hubiese mirado con otros ojos. ¿Viste? Porque eso es lo que estaba ella. ¿Pero qué es lo que pasa? Mi hermano sabía que decírselo. Esto le hubiese pasado. ¿Viste? Esto le hubiese pasado. Los problemas matrimoniales. Para mí. Desde mi punto de vista. No tienen nada que ver con. Conmigo. Lo que él decida. Voy a decir. Diego mira para acá. Todo eso ha estado bien. Esos problemas de ellos matrimoniales. Pero se lo hubiese dicho. Porque él seguía en una talla muy normal. Y ella lo que estaba en la talla de dinero. ¿Sabes? ¿Tú lo sabes? No, lo que yo sí tengo entendido. Que ahí sí me dio un shock. Es que según lo que me han dicho varias gente. Que como te digo. Yo no me meto en esas cosas. Es que ella nunca estuvo embarazada. Que ella dijo eso cuando se enteró que Giovanni iba a coger el dinero de firmar con 1RPM. ¿Ves? Y eso sí está duro. Porque Giovanni inclusive dejó de asistir una fecha. Y han pasado 20.000 cosas. Porque a él me chotó muchísimo. Que como ella dijo. Yo no sé si. Como quien dijo. Supuestamente había perdido el baby. Pero mi hermano. Diego mira para acá. Hay una cosa. Que mi hermano yo te lo dije el día que pasó. Vamos a sentar a Giovanni. Antes que vaya para su casa. Y vamos a aclararle. Todas estas cosas que está explicando esta mujer. ¿Viste? Él podía volver con ella. Eso es el problema de él. Eso es el problema de él. Eso no es el problema de ti o de mí. Porque él es un compañero de trabajo de nosotros. Como cualquier trabajador que tú tienes en tu compañía. Pero se le tenía que decir. Porque a lo mejor esto no hubiese pasado. Yo sé. Yñato. Pero el problema es que yo no me meto en cosas matrimoniales. Lo mío es buscar fechas. Mi hermano. Y hacer conciertos. Yo no. Yo no. Yo discrepo ahí. Porque yo no me puedo estar metiendo en lo que él decía. De decir. Tú tienes que saber la mujer que tú tienes. Pero es que él no dijo nada. ¿Por qué nunca se habló con él a hacer? Sí. Lo que dice Yñato. Oyeo. Es que. Es que. Como amigos. Como amigos que son. Tiene que haberle explicado. Hay veces que las personas. Cuando están en una relación sentimental. No escuchan a las amistades que ven más de afuera. Por ese mismo motivo. No dije nada. Porque yo no lo voy a. Yo sé que él está enamorado. Y como yo sé que él está enamorado. Lo que yo le diga a Giovanni. No le va a importar. Entonces. ¿Para qué yo me voy a meter yo. En un problema matrimonial. Que al final puede terminar cagado yo. No yo. El padrino de Giovanni. El Sigua. El Dairo. Se lo dijo. A por cosas religiosas. Y demás. Y demás. Y demás. Y mi hermano. El signo de esta mujer es tal. Ese signo no va contigo por X o por B. Y él no escuchó al padrino. Y si tú no escuchas a tu padrino. Y tú no escuchas a Orula. ¿Quién soy yo para venir a decirte a ti? Lo que tú tienes. Lo que tienes que hacer. Para que entonces me dejes a mí. Que más. O me vas a quedar mal. No, no, no. Yo no me meto. Yo me quedo de afuera. Y para abajo de buscarte fecha. Y darte dinero cuando te hace falta. Como lo he hecho 20 mil veces. Y no me pesa. ¿Por qué? Porque quiero que salgas adelante. Pero si tú te enamoras. Y tú quieres serte. Estar ciego. Porque la verdad y a eso es una decisión del caballero. ¿Entiendes? El jejo me llama. Que busque cómo poner un palabrisa. Ahora mismo yo llamo a las compañías. Que ponen palabrisa en Mercedes. Y me están explicando que para mañana. Ya, perfecto. Eso lo llamo para el jejo. Ya, el palabrisa. Pero mi hermano. Tú no quieres palabrisa. Tú no quieres nada. Porque entonces se te va a poner el palabrisa. Y no responde. Se te va a poner el palabrisa. Y quiere dinero. ¿Qué es lo que tú quieres en verdad? ¿Me entiendes? El jury le llama para una entrevista. No, es la jury que suba para acá para Tampa. El jury no tiene que subir la Tampa. ¿Quién tú eres? Si el jury le hace entrevistas a artistas que están más pegados que tú. Y le hace de esos estudios. Sí, yo la contente. A raíz de la... No, espérate. Tranquila. Yo te voy a buscar ahora mismo el récord para atrás. Ya, esto... Yo le... A raíz de la entrevista yo la llamé. Yo la llamé. Yo le escribí. Yo le escribí. Porque quería hacer la entrevista. Yo pensando de que todavía estaba con Chocolate. Y le digo. Para aclarar todos los temas. Porque no es menos cierto que la información referente a la detención de Chocolate. Se ha manipulado de diferentes maneras. Y en muchas ocasiones no correcta. Se ha estado opinando referente a la detención. Y no simplemente se ha expuesto a lo que está en redes y lo que es público. Se ha estado especulando sobre el tema. Entonces, le digo. Para apoyar a Giovanni. Y a Ticker, su esposa. Ella me dice a mí. De que ella ya no está con Chocolate. No, ok. Pero entonces para aclarar todo este tema. Para que las cosas queden claras. Ya. Entonces me dice. Tú puedes subir a Tampa. Y yo le digo. No puedo subir a Tampa. ¿Entiendes? Tenemos que hacerlo vía online. Entonces Jack. Y me dijo a mí. Que iba a. A tomar una decisión referente a esto. Porque eran cosas que eran bien delicadas. Y hasta ahí está. Mira el productor aquí. Lo que tú quieras preguntar. Con respecto a ese día. Y el día anterior. Míralo aquí. Él la estaba botando ahí. Y ella no se quería ir. Como mismo ella lo botó a él. De allá. En el mojón. Eso en día de vida. De los trailers. Ella botó a Chocolate ahí. Y ahora el chocolate lo botó a su casa. Y ella no se quería ir. Ella se lo dijo a la policía. Que él no. Que él no le había dado un golpe ni nada. Hasta en ese momento venía saliendo. De la casa. ¿Me entiendo? Y yo para hablarte claro. Yo no vi muy bien. Muy bien lo que pasó. Yo lo que vi al momento. Un frenazo. Y yo Juan y el momento arriba de. ¿Me entiendes? BAM. Así arriba del carro. ¿Me entiendes? Y ahí. Y como con la mano. Con Sandra. Oye. ¿Viste? Abájate el carro. No sé qué más. Vete. Aquí ya. No sé qué más. Mira esto. Te voy a firmar. No sé qué más. Esto sí. Lo otro. Lo que voy a aclarar es lo siguiente. Ni en contra de ella. Ni en contra de su relación. Ni para bien. Ni para más. Me mantengo. Al margen de todo. ¿Ok? Yo te voy a dar. Así mismo. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Mi hermano. Ni yo tampoco. Pero. Ni yo tampoco. Ya sabes que yo me ponía a medio de lo mejor. Bueno. La historia es que yo quiero antes irme a la directa a decirle esto. No tengo nada ni en contra de tuya muchacha. Ni tengo nada en contra de tu relación. ¿Ok? Hagan lo que ustedes quieran. Y me voy. Los dedos con el chisme de la señorita. Y con lo que pueda pasar. Se les quiere a mi gente bendiciones. ¿Ya escuchaste? ¿Ya lo escuchaste? Declaraciones de gran parte del equipo de trabajo de chocolate en sí. Ahora. Dime tú. ¿Qué tú crees de esto? Y déjamelo dicho en los comentarios de este video. Señoras y señores. Si ustedes son fanáticos a estar de viaje. De allá para acá y de acá para allá. Sencillamente tienes que llamar a Rapid Rapid. Marcando el 786-470-7337. Los mejores embalando tu equipaje. Desde solo $9.99. En el aeropuerto te cobran $25 pesos. Además, ellos tienen un listado secreto. donde te dicen lo que puedes llevar en cada equipaje para evitar que en el aeropuerto te abran las maletas. Recomendación. Llamar al 786-470-7337. Rapid Rapid. Embalaje de lujo. A domicilio. Y las 24 horas. ¿Ok? Señoras y señores. Supe que interesante esto que viene. Y te recomiendo que vengas aquí. Mira. A este. A este video que está hirviendo todavía. Así que no pierdas el tiempo. ¿Ok? Como siempre te digo. ¡Nos fuimos! ¿Tú no me crees?